Mi novia no me quiere soltar, no me quiere dejar, no me deja salir, me cheque el celular A la hora que salgo, a la hora que entro, se pasa diciéndome que yo tengo una aquí Una aquí, una aquí, que yo tengo una aquí, una aquí, una aquí Mami, que yo tengo un easy, que no son tres ni son 50 Tenía una americana, pero me no speak no english, tranqui Me busca en mi saco un par de panties, mientras echo pique como yankee Nena, no se enoje, porque están buscando dentro del closet, que es lo que yo tengo ahí en la 12 No es casaca, no se pele, dice que me viste en la tele, con una modelo en el recelo Deja de chequearme el celular, deja de huelerme la camisa Déjame retirar que me afixe ahí, suéltame, dame un break You want me to do what you say Mi novia no me quiere soltar, no me quiere dejar, no me deja salir, me cheque el celular Alabora que salgo, alabora que entro, se pasa diciéndome que yo tengo una aquí Una aquí, una aquí, una aquí, una allá Que yo tengo una aquí, una aquí, una aquí, una aquí Mira mami, no te miento, esas cheras tuyas dicen cuentos Yo he estado en la iglesia rezándose en Padre Nuestro Vamos, tú sabes que me equipe y yo jangueamos Todas estas groupies ignoramos Ya hackeaste Facebook, en el Twitter estás buscando pleito Hasta me das larga si me afeito, ese es tu detective Toma foto y hasta me persigue, pero no encuentro nada que me ligue Deja de chequearme el celular, deja de huelerme la camisa Déjame retirar que me afixe ahí, suéltame, dame un break You want me to do what you say Mi novia no me quiere soltar, no me quiere dejar, no me deja salir, me cheque el celular A la bora que salto, a la bora que entro Se pasa diciéndome que yo tengo Una aquí, 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 una aquí el celular, que no vas a encontrar nada, además soy muy listo para ti, ja, 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 yeah, Víctor y Johnny, los titulares con estilo, J.R.S. Pergotado, Joel en la voz urbana, Wonder Woman, What's up, ES, una aquí, ui-u-u-una aquí, una aquí, y-y-i-i que yo tengo, una aquí, ui-u-una aquí, una aquí, una aquí, y-y-i-i que yo tengo.